En otros temas, unidades económicas y organizaciones sindicales con presencia en el Estado de México recibieron por parte del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, el distintivo naranja por la igualdad en las empresas, por llevar a cabo acciones que contribuyen a erradicar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Este año 30 empresas y seis sindicatos obtuvieron este distintivo por mejorar prácticas laborales en materia de género, fortalecer el empoderamiento y la independencia de las mujeres trabajadoras, así como garantizar el cumplimiento de sus derechos en un ambiente libre de discriminación. Al asistir a la entrega de este distintivo, por segunda ocasión el gobernador del Estado de México explicó que este año el número de participantes incrementó de 16 a 36 y sostuvo que la participación de empresas y sindicatos es parte de la política de igualdad e inclusión que existe en el Estado de México. El mandatario informó que para conseguirlo las unidades económicas deben llevar a cabo siete acciones orientadas a la erradicación de cualquier tipo de desigualdad, discriminación y violencia de género, las cuales son promoción del balance entre la vida familiar y laboral, el reclutamiento y selección de personal con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, así como mejoras de condiciones físicas de los espacios de trabajo, salud y ambiente laboral, capacitación y sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres, prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual, corrección de la segregación ocupacional, incrementando el número de mujeres en puestos directivos y la disminución de las brechas salariales. El gobernador del Estado señaló que las mujeres responden a cada desafío con inteligencia, solidaridad y generosidad, por lo que se debe seguir este ejemplo con una actitud y compromiso que permita construir el mundo justo, equitativo y de oportunidades al que se aspira.